Ven, lúcete Pero tu risa delata que me sigue deseando Y mienteles Es un dolor que soy yo la que te pasa buscando Aunque te meta Y andes con esa chamaca Ninguna me reemplaza Ninguna como yo a ti te llena No tendré una teta grande Pero si me está más grande Pa' hacer cuenta que na' me frena Sigue pasando los meses Y aunque te bloquee como mil veces Tu llamada igual me tientan Conmigo es que más tú te enderezas Wow, wow Hace más show No quiero tu amor Te molesta porque saben lo que siento Y sigue pasando el tiempo Mientras que todo va creciendo Wow, wow Deja tu show Te deja llevar Por todo lo que a ti te dicen los demás Siento que fuiste tú que a mí me comenzó a latimar Y me mata cuando me abrazas Luego te atrapas Y mientras de eso insisto que a mí me encanta Luego me encanta Nadie te trata como yo La mala baby yo siendo yo La que más te dedico de sus tiempos Siempre real contigo y también de corazón Ignoro para no perder mi tiempo Son pollo todo Son pollo todo y todo Esos amigos tuyos Que se meten en lo que vas sintiendo Y mi carácter porque a ti ma' baby te envolvió Porque ando segura en lo que voy diciendo Y si, este es pa' ti Hiciste lo que quisiste aquí Y pararte al que le celebran todo Que niegas todo Pero frente a mí Oh, oh, oh Hace más show Oh, oh No quiero tu amor Te molesta porque saben lo que siento Y sigue pasando el tiempo Mientras que todo va creciendo Oh, oh, oh Deja tu show Oh, oh Te deja llevar Por todo lo que a ti te dicen los demás Siento que fuiste tú el que a mí me comenzó a latimar Hola Juro que te quise Y todo lo que hice fue de cura Si me lo preguntas Tú perdiste una estrella A ti te he escribido Sé ya Está bien que cualquiera me hiciera Pero que tú a mí me lo hiciera Tu perdón ya no lo supera Pa' ver otro que a mí me quiera Y mientras trata de encontrarme Besando y estando con ella A mí me mata Cuando me abraza Luego te atrapa Yo, oh Me pegaré el show No tengas temor Te molesta si la verdad estoy diciendo Sigo pasando el tiempo y el amor se me fue yendo Ja, na, na No hay compes No sean torpes Dímelo, sicario Que tengo locos, locos, locarios Ja, sicario En los controles No se niña No se niña Gracias.